En octubre del año 2000, Auto al Día concurrió al Salón de París y mostró, entre todas las novedades presentes, al concept car Promet en el stand de Peugeot que anticipaba las líneas del futuro 307, el reemplazo natural de la exitosa gama 306. Los indicios que dejaba ver este concept estaban dados por su aspecto similar a un monovolumen. Su trompa era casi la del 307 que hoy conocemos. Su enorme superficie vidriada estaba algo exagerada en el tamaño del parabrisas pero anticipaba un futuro auto muy luminoso en su interior en el cual su tablero, por ejemplo, ya prácticamente no difería mucho del diseño final. Incluso sus medidas eran prácticamente las del auto definitivo. El tiempo pasó y en marzo del 2001 en el Salón de Ginebra, el 307, se presentó oficialmente aunque hubo una presentación mundial en Marruecos. El gran evento para el periodismo latinoamericano se realizó en septiembre del 2001 en el hermosísimo marco natural de Punta del Este, Uruguay. Para la Argentina se presentó en 8 versiones, XS, XR y XT, con 3 o 5 puertas y 3 motorizaciones, el turbodiesel HD de 90 caballos y los nafteros 1.6 110 caballos y 2 litros 138 caballos para el XT y el 3 puertas full llamado XSI. Precisamente con el tope de la gama 307 tomamos contacto ahora y se lo ofrecemos detalle por detalle con nuestro tradicional y particular estilo descriptivo, el de auto al día. Sin duda es que el diseño del Peugeot 307 es más del éxito de Peugeot a partir del diseño del 206. Mucha gente que lo ha visto nos ha manifestado que parece un 206 más grande y que el parecido entre hermanos es sin duda muy pero muy notorio. Lo cierto es que una empresa como Peugeot no iba a desaprovechar el éxito del 206 para lanzar al nuevo 307. ¿Qué tenemos en la trompa del auto que los caracteriza? Bueno, los faros, los ojos felinos como dicen en la gente de Peugeot, faros bien rasgados, bien modernos de policarbonato y todo está pintado color de la carrocería, ya sea la parrilla, el paragolpes, no así la entrada de aire que es de plástico negro. Los faros rompenieblas no están presentes aquí por debajo sino que están integrados en las ópticas y lo que domina el centro del auto es el logotipo de Peugeot con el león cromado. Además, el capote es muy lanzado y el parabrisas es enormemente lanzado y grande en su tamaño, lo que asemeja en cierto aspecto a este auto visto de frente con un monovolumen y otras cosas más que se van a notar sobre todo cuando lo veamos en la parte lateral. Los guardabarros delanteros, al igual que en el Clio 2, son de plástico permitiendo absorber pequeños toques de estacionamiento. Uno de los aspectos a destacar, si lo vemos en su parte lateral, es la altura del techo del auto. Está realmente a medio camino entre lo que es una berlina tradicional del segmento C y un monovolumen y realmente cuando uno lo ve circular en el tránsito sobresale bastante por su altura el 307. Lo mismo ocurre con la ubicación de los espejos. En los autos normales, digamos, están ubicados en los extremos de la puerta y en los monovolúmenes se hayan retrasados producto de lo lanzado del parabrisas. El 307 tiene la ubicación de los espejos en un lugar muy similar al que traen los monovolúmenes. Esos son los que lo identifican también como un auto a mitad de camino. A su vez, tiene una tercera ventanilla que hace la función de lo que antiguamente era el ventilete pero lógicamente es fija. Los guardabarros delanteros cobran una importancia también de aspecto deportivo porque tienen un volumen generoso por sobre la línea del auto. Hay una enorme superficie vidriada que se manifiesta sobre todo en esta versión de tres puertas con una línea de cintura baja y solamente un aplique negro para el pilar B que está hecho con un adhesivo de color negro. Tanto los espejos como las manijas y las baguetas están pintados en color carrocería y no hay ninguna sigla que identifique a esta versión o a la motorización de este 307. Cuando vimos al auto por primera vez de atrás nos pareció muy similar en los trazos al Volkswagen Golf y algo de eso hay porque el 307 busca generar una similitud a los autos alemanes. Ha perdido mucho de francés y ha ganado mucho alemán. Pero si vamos al diseño del auto hay que decir que es bonito por donde se lo mire. En la parte trasera llaman la atención los enormes faros envolventes solo de color rojo no hay partes que sean de color naranja para luces de giro o luces blancas de marcha atrás. La insignia Peugeot aparece del lado izquierdo y 307 del lado derecho. Por supuesto el león trampante está en el centro de la tapa que tiene además los paragolpes pintados todo de color carrocería incluso las partes que están previstas para pequeños toques de estacionamiento. Y hay aquí una tapita al igual que en el delantero donde se puede colocar el gancho de remolque. Un aleroncito integrado a la tapa de baúl con tercera luz de freno es también para destacar y concluimos con la antena de la radio puesta en el techo. El depósito de combustible trabaja tras esta tapa con lamentablemente llave. No está previsto a pesar del cierre centralizado que esto se haga libremente. Y por debajo tenemos una de las cubiertas del vehículo. En nuestra unidad eran Continental del modelo Premium Contact en medida 195-65-15. O sea, un perfil muy bueno para nuestras calles y caminos aunque dejan bastante espacio libre para cubrir dentro los pasarruedas. Tal vez la opción de 16 pulgadas llene más al diseño del auto. Las llantas son de aleación de 7 rayos de un agradable diseño y dejan ver incluso a través de las mismas los frenos de disco trasero. Hay una única llave para todas las cerraduras que si usted cierra el auto desde aquí simplemente se trabarán las puertas pero no se va a conectar la alarma. Es más práctico hacerlo desde la llave. En ese caso, al cerrar con un toque se van a trabar las puertas se rebaten los espejos y además se conecta la alarma. Y si vuelve a apretar y lo deja apretado en el botón de cierre se cierran los vidrios incluso el techo si es que por supuesto estaban abiertos. ¿Cómo es el acceso? Bueno, hay que aclarar que la puerta es muy pero muy grande y el ángulo de apertura es enorme. La distancia que hay aquí hasta el auto es para tener cuidado sobre todo al estacionar el auto cuando uno lo deja al lado de otro en las cocheras el espacio para abrir la puerta es realmente importante. Gracias a esto el acceso es muy fácil para subir a esta Coupé se puede decir del 307. Las butacas son realmente muy cómodas una parte está tapizada en tela y otra en cuero. Tiene muy buena sujeción lateral lo que corresponde a un auto deportivo. La posibilidad de regular la misma es toda mecánica hacia adelante o hacia atrás. Con esto se puede elevar su altura o disminuirla pero no tiene la posibilidad de regular la posición lumbar de la misma. Igualmente la posición de manejo que se puede lograr es muy buena no solo por la regulación de la butaca sino que además tirando desde esta palanquita tiene la posibilidad de subir y bajar la columna o alejarla o acercarla del conductor. De esta forma cualquier ser humano puede ubicarse cómodamente al volante de un 307. En la puerta del conductor está uno de los parlantes del auto una muy profunda gaveta portaobjetos realmente muy cómoda y en el apoyabrazos tenemos los comandos de las ventanillas con sistema de un toque para bajar y para subir en ambas ventanillas. También de aquí se comandan los espejos eléctricos izquierdo o derecho y si está en la posición central y usted lo tira hacia atrás los mismos se pueden rebatir por ejemplo para ingresar a una cochera que la entrada sea estrecha. La manija interna tiene la importancia del cromado que está volviendo en los autos de más categoría. El volante de muy buen grip forrado en cuero y cosido a mano desde tres rayos con el airbag y la bocina bien ubicado en su centro. Detrás del mismo del lado izquierdo tenemos todo lo que es el comando de luces ya sea posición bajas, altas como rompeñeblas delanteros y traseros y también la posibilidad de ponerlo en automático en caso de que ingrese a un túnel por ejemplo se encenderían las luces aunque sea de día porque hay menos luminosidad. Luego tenemos una de las salidas del aire acondicionado de muy buena calidad como todos los elementos dentro del 307. Por debajo tenemos la posibilidad de regular los faros en altura en función de la carga del vehículo una pequeña bandejita portaobjetos a lo mejor para llevar los cigarrillos y una bien distribuida pedalera con un generoso apoyapié para descansar el pie izquierdo precisamente en la ruta donde no se utiliza tanto el embrague. Debajo de ambas butacas delanteras hay bandejitas con una capacidad máxima de transporte de 3 kilos para permitir guardar cosas en el auto. Un tablero convencional de 4 instrumentos de aguja a la extrema izquierda está el tacómetro con escala roja casi a las 6500 revoluciones por minuto. Luego dos más de temperatura de agua del motor con números como nos gusta trabajan algo más de 90 grados y la cantidad de combustible en el tanque. Acompaña el velocímetro con una escala de hasta 220 kilómetros por hora y odómetro total y parcial digital. Además hay luces testigos varias en la pantalla central brilla por su ausencia un marcador de presión de aceite de aguja como traía el 306 XSI que tal vez en un futuro se agregue en un 307 GTI. Y en el odómetro total y parcial también tenemos si le falta aceite en este caso nos indica que no que está al máximo y cuando usted lo pone en contacto tiene la cantidad de kilómetros que le falta para el próximo service en este caso 18.600 kilómetros. A la derecha de la columna del conductor tenemos el control satelital de todo lo que es el equipo de música muy práctico una vez que uno se acostumbra a manejarlo y también de aquí el comando de limpia para brisas limpia la baloneta que tiene una posición automático con sensor de lluvia. Desde este extremo se comanda lo que es la computadora de a bordo está ubicada en el centro del panel con un display digital donde en este momento marca la fecha la hora y la temperatura. Hay otras funciones como pueden ser autonomía con el combustible que tenemos en el tanque la distancia recorrida desde el último puesta a cero el consumo promedio el consumo instantáneo que ahora es cero porque el auto está detenido el promedio de velocidad que se hicieron esos kilómetros y volvemos a la fecha. Si encendiéramos la radio también ahí nos marca si estamos en alguno de los CDs o también en alguna de la radio. Si hablamos precisamente de la radio la misma vamos a apagarla ahora está en el centro del tablero es de excelente calidad sobre todo porque tenemos aquí cinco CDs marca Blaupunt de carga frontal donde usted puede ir cambiando alguno de ellos y además tiene la posibilidad de llevar pasa cassette por si alguno todavía los utiliza y lógicamente las bandas de AM y FM por encima de la misma hay otras dos salidas del aire acondicionado o ventilación muy bien ubicada la baliza al alcance tanto del conductor como del pasajero y aquí tenemos el cierre centralizado que trabaja con la llave con este botón y el de la alarma este botón tiene algunas funciones por ejemplo cuando usted quiere dejar una persona en el auto un animal y que la alarma no se active lo puede apretar desde aquí además si la alarma se activó en su ausencia se enciende una luz roja aquí indicándole cuando regrese que por algún motivo la misma fue disparada vamos bajando por el centro de la plancha y llegamos al climatizador automático es muy fácil de manejar ahora está apagado usted lo enciende por ejemplo poniéndolo en la función automático y puede elegir la temperatura aumentándola o disminuyéndola de a medio punto también el forzador la distribución pero todo esto tiene un pequeño defecto que es cuando usted viaja de día por ejemplo en ruta y prende las luces se baja tanto la intensidad de la iluminación que se hace difícil con el sol en algunos momentos poder leer lo que indica aquí que es fíjese la diferencia cuando esto está con las luces apagadas como cambia y por debajo tenemos el cenicero pero no hay encendedor en el auto una pequeña bandejita portaobjetos termina de escribir el centro del tablero de la plancha de instrumentos del 307 el comando de caja está bien ubicado y es correcto en su accionamiento tal vez un poquitito largo para un auto deportivo pero no es algo como para criticarlo lo importante es el funcionamiento del mismo que creemos que cumple muy bien precisamente su función detrás de la caja tenemos una toma de 12 volt que puede ser usada también como encendedor si usted se lo consigue y aquí está el freno de estacionamiento una pequeña bandejita para llevar por ejemplo dos latas o vasos y por detrás en la consola tenemos la llave para desactivar el airbag del pasajero en caso de que usted no viaje con nadie puede hacerlo desde aquí y luego lo puede volver lógicamente a activar hay un pequeño porta monedas y otra bandejita porta objetos por aquí ambos parasoles tienen espejo con luz de cortesía siempre que el auto esté al menos en contacto luego tenemos el plafón general de luz los individuales para conductor y acompañante y el comando del techo que usted puede regular desde aquí el cierre por ejemplo la tabla pivotante o la apertura indicándole hasta que punto lo importante también es que si usted por ejemplo decide cerrar el techo y por alguna casualidad hay un brazo aquí apenas llega a tocarlo se vuelve a abrir como medida de seguridad lo mismo que las ventanillas vamos a ver la plaza al acompañante de este 307 XSI nuevamente hacemos mención al largo total de la puerta que es realmente muy pero muy imponente su aspecto el acceso es perfecto y la habitabilidad es uno de los puntos más destacados de este auto observe el espacio para las piernas que hay aquí lo mismo a la altura de la cabeza del techo está bien que ahora tenemos la butaca totalmente hacia abajo pero realmente es muy pero muy buena la habitabilidad por delante tenemos el airbag del acompañante están también los otros airbags porque esta versión tiene 6 en total uno de ellos se encuentra en el costado de cada butaca son los airbags laterales y también están los airbags de cortina que caen a lo largo de todo el auto en caso de un impacto lateral esto es solamente para esta versión la full la XSI luego tenemos que hablar muy bien de la guantera del auto es realmente un ejemplo tiene llave tiene luz tiene una capacidad muy buena un lugar ya exprofeso para el manual del auto capacidad aquí para lapiceras portapapeles y además la sigla AC indica que el aire acondicionado tiene girando esta tecla una entrada de aire especial a la guantera lo que hace que usted pueda mantener fresco por ejemplo chocolates o bebidas realmente un ejemplo la guantera del 307 el resto es muy bueno no hay nada para criticar aquí la posición del acompañante es muy cómoda realmente todo todo brillante en este lugar otra medida de seguridad importante es los cinturones delanteros son inerciales además regulan en altura y tienen un pequeño explosivo un dispositivo explosivo que lo hace pirotécnico en caso de un impacto esto se retrae automáticamente evitando que el cuerpo de quien viaja aquí o el lado del conductor vaya para adelante los apoyacabezas además de tener regulación en altura son pivotantes cumpliendo perfectamente su función hablábamos de una excelente habitabilidad vamos a ver lo que ocurre en las plazas traseras la butaca tiene un dispositivo justo para los dedos para correr el respaldo hacia adelante y se corre también el cojín el ingreso es realmente muy fácil para hacer una versión de tres puertas y la habitabilidad aquí es excelente vamos a poner el respaldo en una posición como para que el acompañante haya tirado un poco la butaca hacia adelante y viaje cómodo fíjese lo que es un adulto aquí atrás el espacio que hay para las piernas me sobran más de 12 centímetros entre la rodilla y el respaldo de la butaca lo que quiere decir que le puedo dar todavía más comodidad a quien viaje adelante que no lo estaba haciendo incómodo realmente muy bueno las ventanillas traseras son basculantes por medio del clásico sistema de pivote tenemos cinturones de seguridad inerciales también para las plazas traseras hay tres apoyacabezas en forma de coma lo que hace que en caso de no tener que utilizarlo realmente no molestan a la visibilidad del conductor porque forman parte del respaldo también hay más cuero en la parte de atrás que en la parte de adelante para llevar revistas hay bolsillos en ambas en ambas butacas delanteras tenemos una capacidad para llevar por ejemplo papeles o se puede hablar de cenicero aunque creo que no está pensado más que nada para eso y en el centro el auto puede llegar a llevar tres adultos pero creo que está pensado más para cuatro que viajarían realmente muy cómodos en ese caso hay un apoyabrazo central que guarda en su interior una gaveta portaobjetos con lugar para dos vasos y dos lapiceras la altura de la cabeza al techo es uno de los puntos para destacar debido a la altura del techo del 307 creemos que ya definitivamente hemos tomado partido a favor de los autos que han dejado de lado el diseño aerodinámico por la habitabilidad vamos a pensar que usted viaja muy pocas horas del uso que le va a dar al auto en ruta donde la aerodinamia realmente es beneficiosa y sin duda serán más horas las que tenga que llevar gente sus hijos amigos familiares en el auto que lo tienen que hacer cómodo en la ciudad realmente estamos a favor de eso y el 307 es un claro exponente de lo que es una muy buena habitabilidad en las cuatro plazas con una excelente altura al techo y un muy buen espacio para las piernas algo más que nos habíamos olvidado en las plazas traseras si usted remueve la butaca o el cojín en este caso tiene por aquí debajo dos agarraderas para lo que se llama sistema Isofix es decir hay una butaca especial un asiento especial para chicos que lo provee la gente de Peugeot en los concesionarios que ya viene previsto para ser agarrado desde aquí entonces la sillita está protegiendo a su hijo en un viaje en el auto como siempre nos resta ver el baúl quien compre un 307 de dos puertas o de tres en este caso seguramente no es porque necesita un auto familiar aunque cuatro personas ya vimos que viajan bien ¿qué pasa con el baúl? la capacidad es correcta para un auto de este segmento tenemos una muy buena distribución del espacio con una altura lógica además hay luz en el baúl el auxilio está bien ubicado por debajo del piso y lo que es importante también una cubierta igual a las que trae el auto no una temporal de esas que solamente pueden andar 80 kilómetros con el auto hay una red ya provista para sujetar elementos que no anden sueltos y pequeñas cavidades en ambos extremos por ejemplo aquí o aquí que no fue útil en este caso para llevar una botella de gaseosa realmente muy práctico y una pequeña toma de 12 volt que para mostrársela vamos a retirar un instante la bandeja que está aquí y de esta forma ubicada aquí con luz incluso puede usarse cuando el auto está detenido o si los chicos quieren jugar con algo y tomar energía desde aquí pueden hacerlo desde el habitáculo si esta capacidad de carga no le alcanza en algún momento puede por supuesto rebatir el respaldo total cero en un tercio o también en los otros dos tercios o 60-40 como le dicen algunos para ganar capacidad de carga en un baúl que realmente es correcto y lo que uno espera del auto bajo un capot de aluminio se esconde un motor que es un conocido llamado EW10J4 equipa también al 206 GTI o Coupé Cabriolet o a la familia 406 donde lo habíamos probado en la Coupé cuatro cilindros montado transversalmente con 1997 centímetros cúbicos doble árbol de levas a la cabeza y 16 válvulas desarrollando 138 C-V DIN a 6000 revoluciones por minuto y un torque de 19,4 kilogramos a 4100 vueltas la relación de compresión es alta llegando a 10,8 a 1 su puesta en marcha es inmediata y se muestra brioso por encima de las 4000 vueltas cuando ya llegó al torque máximo comenzamos nuestro test comprobando una excelente tenida en ruta gracias a las suspensiones independientes en las cuatro ruedas el tren delantero pseudo McPherson con barras estabilizadoras el trasero está formado por una barra y dos brazos arrastrados y también barra estabilizadora pero de 2,6 centímetros frente a la de 1,9 centímetros del tren delantero a pesar de haber dejado el tren trasero autodireccional del 306 el comportamiento en ruta es muy bueno doblando francamente y viajando derecho gracias también a una muy buena distancia entre ejes de 2,61 metros el 307 es el primer eslabón del programa T5 del grupo PSA inaugura una nueva plataforma y representó para Peugeot una inversión de más de mil millones de dólares con este auto la Casa del León espera imponer con éxito un nuevo concepto que rompe con lo tradicional y que ellos han denominado como polivolumen lo cual es notoriamente visible ya que esta versión XSI está más cerca de un diseño elegante que deportivo su aspecto navega entre un monovolumen y una coupé aunque al conducirlo aflora todo el sentimiento de un auto deportivo con suspensiones firmes excelente tenida y respuesta de la dirección de asistencia hidráulica variable según la velocidad y la posición angular del volante la luminosidad del interior es enorme gracias a la superficie vidriada que cuenta con un parabrisas de 1 metro 46 centímetros cuadrados más el techo solar infaltable en un Peugeot solo la visibilidad se ve perturbada por el pilar A del lado izquierdo del conductor en rotondas o esquinas y un poco hacia atrás por el ángulo y tamaño de la luneta pero en líneas generales es muy buena el climatizador automático trabaja correctamente y permite refrigerar rápidamente el habitáculo el cual debido a tanta superficie vidriada se calienta rápidamente al quedar el auto expuesto al sol en la ciudad tiene un buen confort de marcha lógicamente durito tratándose de la versión XSI pero es correcto también es adecuado su despeje al suelo y jamás tocó abajo ni en cunetas o lomos de burro esto es debido a que para nuestro mercado y muchos otros fuera de Europa se ha levantado el auto en dos o tres centímetros esto lógicamente lo perjudica en dos aspectos uno es el estético con gran parte de los guardabarros que quedan sin cubrirse por las cubiertas y el otro es la velocidad final producto del perjuicio aerodinámico al elevar la carrocería que implica además un mayor consumo realmente las cifras de velocidad final estuvieron lejos de los 205 kilómetros por hora que declara la empresa y de los más de 209 que con este motor nos entregó la esbelta Coupé 406 pero quien compre un 307 XSI o XT no lo hará por su velocidad máxima sino por un conjunto de otras ventajas como modernidad diseño equipamiento tecnología habitabilidad y seguridad donde podemos mencionar seis airbags frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS distribuidor electrónico de frenado y asistencia al frenado de emergencia donde además si la desaceleración es superior a los 8 metros por segundo se encienden automáticamente las balizas para mostrar la emergencia y el peligro a quien viene detrás para un futuro próximo vendrá equipado con el estabilizador electrónico llamado ESP y con control de tracción no queremos dejar de hablar de la ecología con la cual Peugeot está comprometida así por ejemplo más del 90% de la masa del 307 está compuesta por apenas cinco categorías de materiales fácilmente reciclables como son los metales vidrios fluidos plásticos y gomas además la mitad del acero y del aluminio utilizado en el auto proviene del reciclado claro que el chasis por ejemplo de acero o las llantas de aluminio corresponden a metales de primera fusión sin dudas que 307 es un arma fundamental para Peugeot y están provistas más versiones de carrocería para un futuro podemos pensar en un GTI o un 307 Coupé Cabriolet y ya se mostró la próxima variante que será la BREC de producirse en el Mercosur será en la Argentina pero para ello deberá mejorar la economía de nuestro país mientras tanto sus ocho versiones son importadas de Europa fábrica le declara 205 kilómetros por hora nuestro auto alcanzó como mejor registro 197 con 216 de 0 a 100 declara 9,8 logramos 10,65 y los 1000 metros con partida detenida 30,9 declara la empresa 31,52 fue el mejor registro la elasticidad mostró cifras correctas de 40 a 100 en cuarta 15,77 de 60 a 90 en cuarta 7,62 en quinta 10,43 y de 90 a 120 8,71 en cuarta y 12,21 en quinta el frenado mostró muy buenas cifras pero además frena muy bien de 60 a 0 12,93 de 90 a 0 36,43 y de 120 a 0 55,62 y aquí vemos como enciende las balizas cuando la frenada es brusca el consumo hemos hecho las pruebas sin conectar el aire acondicionado en ciudad fue muy bueno con 9,35 kilómetros por litro y en rutac correcto a 100 13,33 y a 120 11,23 por las relaciones de caja a 100 kilómetros por hora usted viaja a 3.000 revoluciones por minuto en quinta marcha en el cuadro lo vemos enfrentado frente a algunos de los rivales de segmento el 307 XSI frente a Volkswagen Golf GTI el Audi A3 y el Alfa Romeo 145 donde además podría entrar por ejemplo la coupé del Zara BTS de Citroën todos tienen motores de 4 cilindros 2 litros para el Peugeot y el Alfa Romeo 1800 con turbo para el Volkswagen y el Audi en potencia gana el Alfa Romeo con 155 caballos en velocidad final el Golf GTI según las cifras de fábrica el resto de las cifras son todas test de auto al día de 0 a 100 el más rápido según nuestras propias cifras el Audi A3 con 8,3 segundos y los consumos a 120 el Alfa Romeo es el más económico con 13 kilómetros por litro y en ciudad gana el Peugeot con 9,35 los precios damos los de lista las bonificaciones y descuentos corren aparte el Peugeot se lanzó en 24 mil pesos para su tope de gama el Golf GTI 25,183 el Audi A3 con la misma mecánica 35,600 y el Alfa Romeo 145,4 todavía quedan unidades en las concesionarias 28,140 por último los puntos que reunió a favor y en contra a favor son 9 comenzamos por el diseño realmente un diseño logrado moderno bonito y que gustó a todos la tenida en ruta para este XSI fue muy buena el equipamiento que trae el auto de fábrica es realmente muy bueno la seguridad activa y pasiva en esta versión XSI es correcta con 6 airbags ABS 4 discos distribuidor electrónico de frenada realmente muy completo la posición de manejo que tiene el auto es correcta pudiéndose regular butaca y también la columna de dirección la terminación y la calidad de materiales es muy buena la insonorización del habitáculo es muy buena aún andando en ruta a altas velocidades la habitabilidad en las 4 plazas es un ejemplo dentro del segmento y además teniendo en cuenta que el auto es una versión de 3 puertas la relación precio-producto-equipamiento también consideramos que es un punto a favor en contra son 3 los puntos que hemos hallado las prestaciones son pobres para un auto que pretende ser la versión deportiva hoy por hoy de la gama hasta que en algún momento llegue el GTI el tanque de nafta con la llave pensamos que es algo incómodo teniendo en cuenta que hay un cierre centralizado y el pilar A resta visibilidad al conductor en por ejemplo ingresos a rotondas o salidas de garage de esta forma pasó un nuevo test uno más para Peugeot evaluamos al tope de gama de su último lanzamiento en la Argentina como es el 307 XSI un auto con futuro ¡Suscríbete al canal!